Bienvenido a Cerajeros Pérez. En este vídeo te muestro cómo instalar esta barra de aguas en la puerta que tengo aquí detrás de mí. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la tapa. Simplemente se hace tirando de arriba. El blanco se quita y después ya se tiene esta pieza que tenemos que centrar más o menos en un tercio de la puerta abajo o en el segundo tercio de arriba. Pero se suele instalar siempre abajo. En este caso como tenemos aquí una bisagra no la vamos a poder instalar realmente al primer tercio que sería justo en esta altura más o menos porque nos topamos con la bisagra así que lo instalamos justo por debajo de la bisagra y en este caso es muy importante que lo centramos bien. Aquí delante vamos a hacer el agujero ahora a través de la puerta pero lo tenemos que centrar bien y como tenemos aquí el punto de referencia ya tenemos el punto donde lo tenemos que instalar vamos a marcarnos este punto y ya hacemos el agujero. Para ello vamos a medir la puerta que en este caso mide más o menos 82 centímetros y por lo tanto la mitad sería en 41 centímetros. Necesitamos una corona de 51 a 55 milímetros. Aquí tenemos una de webcraft de 51 así que es perfectamente válido y ahora vamos a hacer el agujero. Voy a taladrar hasta que salga la broca afuera y entonces de este fuera hago también el agujero hacia adentro. Parece que esta corona no puede con el blindaje así que cambiamos la corona. Bien, ya hemos hecho el agujero aquí, también desde fuera. y desde dentro así que ya podemos proceder. Y esto es el cuerpo de la puerta. Lleva un doble blindaje así que es una buena vuelta. De acuerdo, ahora tenemos que colocar nuestra vara para nivelarla y también poner ya los agujeros donde la vamos a fijar. Como vamos a coger, en este caso, nivel de esta vara, ya podemos ver que así más o menos queda bien y aquí quedaría por debajo. Así que el agujero está bien hecho. Ahora quitamos el embellecedor y ya podemos fijar entonces la vara a la puerta con unos cuantos tonillos. Pero como en este caso tiene adornos, antes tenemos que retirar estos adornos. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya tenemos la embolgadura quitada. Así que vamos a colocar a ver si encaja bien. Sí, y efectivamente encaja bien. Entonces quitamos el embellecedor otra vez aquí para acceder a la vara. Para fijar la vara bien a la pared tiene que estar liso a la puerta. También tenemos que retirar parte del marco aquí. Para ello nos marcamos el espacio que necesitamos quitar y después lo quitamos como también esa bordura. Bien, ya hemos retirado el marco así que podemos colocarlo y como ves queda perfecto así que ahora ponemos los tornillos. Para ello cogemos estos tornillos negros de 22 milímetros. Bueno, ya me he marcado aquí donde tienen que ir los agujeros porque vamos a taladrar los agujeros para que entran más fácil los tornillos. Y eso se hace en metal con un 3,5 milímetros y en madera solo sería un 3 milímetros. Bueno, comprobamos a ver si por fuera está bien. Y efectivamente ahora está bien porque lo he tenido que ajustar. Si no estaría centrado entonces hay que mover los tornillos de dentro. Lo que ahora tenemos que hacer es sacar la vara al máximo para que nos coinciden aquí y aquí los agujeros porque ahora tenemos que hacer también aquí agujeros y después meter otros tornillos porque hay dos aquí y dos aquí. Y una vez hechos los agujeros ya podemos colocar los tornillos. Y ahora tenemos la vara asegurada en nuestra puerta y tenemos que fijarlo por fuera. Para fijar esta pieza a la pared nos tenemos que fijar de que sobresalga más o menos un centímetro, 10 milímetros y así lo tenemos que colocar. Por lo tanto se nos tiene que quedar más o menos a esta altura. También nos tenemos que fijar que esto es marco de madera. Aquí no lo podemos instalar sino tiene que estar más o menos a esta altura y fijarlo en la pared de ladrillo. Así que esta pieza la vamos a instalar más o menos a esta altura para que entre bien la vara, tenga un poco de aire y también sobresalga lo suficiente al otro lado. Para fijar las piezas externas bien, Abus nos provee con estos mega tornillos con tacos, estos son de 10 y nos dice que lo tenemos que colocar a una profundidad de 14 centímetros. Eso con una broca normal no se puede, por lo tanto me he comprado una especial que es esta de aquí, a que es larga, pero así puedo hacer el agujero. Es más o menos hasta aquí. Bien, la primera pieza ya la tenemos medio colocado, simplemente he colocado los tacos, ahora lo voy a fijar y en este lado aún vamos a hacerlo, así te lo enseño. Y cuando ya están metidos de esta forma nos tenemos que ayudar con otra herramienta, lo cual es esto en mi caso. Y una vez que ya están metidos ya podemos fijarlo con el atoneador. Bueno, y ya lo que es la base de la instalación ya estaría acabado, ahora simplemente lo vamos a poner bonito, pero así es la instalación lo que se refiere a la seguridad. Ahora tenemos que ajustar este recuprimiento a la longitud de la hoja, menos 3 a 15 milímetros. Yo voy a hacerlo más o menos 10 milímetros, un centímetro para que acabe más o menos así. Así que lo coloco así, lo marco y después lo corto con la radial. Bien, ya me he marcado aquí a qué longitud lo quiero tener, así que con la radial de mi boqui lo voy a cortar. Bueno, y una vez que hemos recortado correctamente el recuprimiento, ahora tenemos que tapar los bordes, las esquinas con estas piezas que se pueden meter dos tornillos aquí en estos agujeros para fijarlo. Y son estos mini tornillos que tenemos aquí, súper pequeños. No forzar demasiado, eso es importante. Y lo mismo hacemos en el otro lado. Y con eso ya hubiéramos acabado con el recuprimiento. Así que ahora cogemos la pieza y simplemente lo colocamos encima con un clip. Bien, ya está fijado. Ahora solo faltan estas dos piezas que cubren estos laterales para que quede bonito y entonces se me queda un paso más. Bueno, después de tener un poco algunos problemas con los envejecedores que tengo aquí, en este caso por ejemplo he tenido que cortar la línea de abajo porque si no no hubiera cabido. Pero también he tenido que ancha, ancha un poco los agujeros aquí arriba y abajo. Ha costado más trabajo de lo esperado, pero ahora está cerrando y abriendo como debe. Lo muestro, salen los botones, entran y ya estaría cerrado. Así que la instalación por dentro acabada y solamente falta una pieza por fuera. Bueno, y ya estamos con la última pieza que es el envejecedor este que solamente se mete dentro y se aprieta. Y acabado. Así es como quedaba fuera. Y por dentro ha quedado así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!